¡Suscríbete al canal! Recuerda darle like, compartir y comentar este video. Y ahora sí, podemos iniciar con las noticias. Y a través de las redes sociales se ha revelado la siguiente información. ¡Déjate de mamadas, Enrique! Jungkook de BTS llama a los fans que lo siguen en sus horarios privados. Después de casi dos horas de parar un rato con los fans, Jungkook vacilante cambió el tema y decidió hablar de las personas que lo seguían al gimnasio y pidió a los fans que no lo busquen cuando está en un horario oficial. También agregó que está agradecido de que tanta gente tenga tanto interés en él, pero preferiría que la gente no apareciera inesperadamente así. Él dijo, No iba a decir esto, pero estoy muy agradecido de que la gente me apoye y tenga interés en mí. Realmente soy, pero por favor no vengas a buscarme cuando estoy haciendo ejercicio. Me sorprendió mucho la última vez. Luego entró en detalles en un incidente específico, diciendo que lo mencionaba solo porque estaba borracho. Jungkook estaba a punto de irse a casa desde su gimnasio, cuando se sorprendió al ver gente ahí. Estaba a punto de irme a casa, pero había gente afuera. No era un horario oficial, así que, así es, estoy borracho. Es por eso que estoy hablando de cosas como esta. Agradezco la sensación de querer venir a verme, pero de todos modos estaba tan sorprendido esta vez. Estaba a punto de irme a casa y entonces dije, ¿eh? Jungkook enfatizó que si bien está agradecido por la atención, no está de acuerdo con que las personas acudan a lugares en su negocio personal. Señalando que otros fans también podrían acceder fácilmente a su paradero, pero no lo hacen porque hay respeto mutuo entre BTS y ARMY. Estoy agradecido de que posiblemente quisieras verme, pero estos ejercicios podrían hacerlo. Pero no lo hacen, sí, está a esto. ¿Qué debería decir? Esta línea de privacidad, el uno para el otro, algo así sucede después de mucho tiempo. Sí, sé que estoy borracho, por eso lo digo. Él se sinceró sobre su experiencia e incluso admitió que en aquellos tiempos no habría podido hablar de ello abiertamente, pero ahora como artista senior siente que ARMY lo conoce bien y puede expresar su lado humano libremente. ¿Cuándo hablaría de estas cosas así? Si hubiera sido en el pasado, no hubiera podido hablar de cosas como esta. Pero ha pasado un tiempo. Desde que debutamos y sabemos mucho el uno del otro, yo también soy un humano, reveló el Golden Magny. Y viceestrella en el último Weavers, solo porque puede. Jungkook convirtió su tiempo en el chat con ARMY en una fiesta de karaoke con música, iluminación y un invitado especial. Jungkook lindamente vibrando con Natu Natu de la película RRR. Nunca pensé que lo veríamos vibrando con una canción india. Los miembros de BTS tienen la costumbre de romper en las transmisiones de los demás. Entre Jinny's Kitchen y dejando caer pistas para sus proyectos en solista, Vi ha estado ocupado, pero no tanto como para ser el fanático de su mejor amigo. Durante el programa de Un Solo Hombre de Jungkook, Vi pasó por alto los comentarios y se anunció con un simple hola. Al igual que ARMY, Vi disfrutó de las travesuras del Magny Jungkook. Y su canto juntó una lista de reproducción ecléctica que incluye Plastic Pours de Chloe Moriondo. Ella está gritando, ARMY está gritando. La actrizita Chloe Moriondo estaba tan emocionada que Jungkook cantó su canción Plastic Pours en su Weavers Live. Y Vi se estaba riendo. Vi no se pudo resistir a burlarse de Jungkook y entretener a los fans. Todos está borracho, escribió Vi en broma. También señaló este hilarante TMI que Jungkook no esperaba. Lee el comentario de Taehyun. No me he lavado todavía, riendo, cantando. TaeTai está aquí. Esta no es la primera vez que BTS convierte el Weavers Live en su propia sala de chat. Y no será la última. Esperemos más actualizaciones. Y Jenny explicó cómo se lastimó la cara. El 3 de marzo, ella dijo en Weavers, Estaba cuidando mi salud durante mi breve descanso, comí bien y dormí bien. Pero me tropecé un poco mientras hacía ejercicio y me caí. Me salió una cicatriz en mi cara. Quiero mejorar pronto. Así que no me preocuparía, Blink. Sin embargo, todavía se está curando. Así que creo que usaré una curita en mi cara por un tiempo. Después continuó. Por favor, entiéndalo. Incluso si me veo un poco tonta, debería mostrar una buena actuación. Así que lo siento. Me recuperaré pronto. Así que no te preocupes y nos vemos pronto. También el mismo día, Jenny fue vista en el aeropuerto camino a Malasia para su gira. Y el último patrocinio de la actriz, Han Sohe. Ella es famosa por su amor por el alcohol. Los fans recuerdan cuando un video de Han Sohe borracha y tirada en el piso mientras usaba lentes de sol, por la noche se hizo viral. Vaya, esto es una locura. Este clip me está baneando. Esto es como una especie de comedia de situación con una Han Sohe borracha tirada en el suelo. La amiga uno colocándome una chaqueta y la amiga dos que está filmando todo. O aquella vez en la que la actriz celebró una improvisada botella de baile en un bar. O esa vez decidió al azar trabajar en un bar por un día. Maldita sea, fui a beber y el empleado era Han Sohe. Ahora parece que la afinidad de la actriz por el alcohol finalmente está dando sus frutos. Han Sohe siendo feliz después de beber y cantar. Así que pillulas de Blackpink es tan increíblemente lindo. El 3 de marzo, la marca de Soyu, Lotte Chilsuk Beberach Chumchurum, anunció que Han Sohe es su nuevo modelo de marca. La marca de Soyu hizo el anuncio en un comunicado explicando que sintieron que Han Sohe representaba mejor la marca. La sonrisa suave y la imagen sofisticada de Han Sohe combinan con la identidad de marca de nuestro Soyu suave. Al ver lo realista que es mientras interactúa activamente con sus fans, sentimos que era perfecta para nuestra marca de Soyu, que está ahí para nuestros clientes, en la felicidad y la tristeza. Por lo tanto, la convertimos en la nueva cara de Chumchurum, reveló Chumchurum. El nuevo comercial de la marca de Soyu de Han Sohe se lanzará el 6 de marzo a través de la página de YouTube de la marca. Lotte Chilsuk Beberach agregó que esperan los efectos positivos que Han Sohe traerá a la marca. Esperemos con ansias la imagen segura y brillante de Han Sohe para ayudar a dar a conocer el nuevo concepto publicitario de Chumchurum y que gane a los fanáticos del Soyu. Y la reacción de Jackson de GOT7 al ser asaltado fuera de una fiesta muestra su personalidad. Mientras estuvo en China, la estrella ha sido anunciada como el rostro de algunas marcas, incluido C2 Water y OnePlus APAC. Es el primer embajador de la marca de C2 Water, Jackson Wang, agua potable pura y limpia con botellas 100% reciclables. Hagamos un impacto ecológico juntos. Estén atentos para más información. Jackson también asistió recientemente al desfile de MAC Color Runway de MAC Cosmetics como embajador, donde parece que todos los ojos estaban puestos en él. Jackson Wang en el evento MAC de esta noche. Jackson en el evento MAC. El evento principal de hoy en MAC, Jackson Wang. A los fans también les encantaron los clips de Jackson en la fiesta posterior, donde la estrella la pasó muy bien. A Jackson siempre le ha encantado una buena fiesta, incluso con fans, así que esto no fue sorpresa. California Love. El comportamiento de Jackson después de la fiesta es lo que los fans dicen que ha mostrado su verdadera personalidad. Como se dijo antes, Jackson tiene una gran demanda donde quiera que vaya. Desafortunadamente, esto a veces hace que los fans suman riesgos para acercarse lo más posible al artista. Jackson ha pasado por situaciones de moving en Malasia. Jackson dijo, no los presiones, está bien, cálmate al guardia. Y tuvo que dirigirse a los fans en Tailandia, que se quedaron fuera durante la lluvia para verlo. Jackson gesticulando y pidiendo a la gente que esperara bajo la lluvia que se vaya. Cuando Jackson se fue de la fiesta posterior esta vez, los fans lo rodearon, lo que dificultó que él y sus múltiples guardaespaldas llegaran en auto. Cuando los fans se acercaron a Jackson, felizmente comenzó a chocar los cinco y agarrar las manos de los fans con una gran sonrisa. Sus guardaespaldas parecían tener más dificultades para llevarlo en su auto que cualquier otra cosa. Una vez en el auto, los fans comenzaron a saludar como si Jackson todavía estuviera dando servicio a los fans, a pesar de las puertas cerradas. Los fans no pudieron evitar reírse de la dedicación de Jackson a los fanáticos, lo que muestra su verdadera personalidad. ¿Por qué encuentro esto gracioso? Solo se está sumando al caos y estos pobres guardaespaldas están como, por favor, suba al auto, señor. Y él sonriendo de oreja a oreja, todo sonrisas, entre otros memes. Así que esto fue todo por este video. Recuerda darle like y si llegamos a 500 likes publico otro video como este. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añón! ¡Añón!